Hola, mi nombre es Carlos Lozano Asencio, profesor titular de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la tercera sesión del curso Bases Metodológicas para la Investigación Científica y nos ocuparemos en particular de la producción científica y su divulgación. En primer lugar, hablaremos de los recursos académicos científicos necesarios para consultar fuentes adecuadas y documentarse mejor. Hay que reconocer que nadie nace sabiendo. Al principio, todos somos neófitos en muchos temas, pero lo recomendable es adentrarse en la investigación a través de campos de conocimiento que nos resultan más cercanos. Así, para encontrar, hay que saber buscar, y el planteamiento técnico de los términos de búsqueda implica contar con suficiente información para utilizar correctamente las herramientas de búsqueda como catálogos, buscadores, bases de datos. También mencionaremos algunas redes sociales académicas como Google Scholar y ResearchGate, en las que cada autor hace visible y o accesible su obra de manera universal. El último punto de la primera parte, hablaremos de la bibliografía, las célebres referencias de cualquier trabajo científico que debe ser pertinente, completa y actualizada, sin ausencias notables ni obsolescencia manifiesta. En segundo lugar, hablaremos de la divulgación científica de la investigación mediante eventos académicos como congresos, simposios y seminarios, publicación en revistas especializadas y comentaremos con detalle la estructura básica para la redacción de artículos científicos. La última parte de esta sesión está dedicada a una encuesta que hemos realizado tanto con investigadores senior como con investigadores noveles a propósito de las fortalezas y debilidades en la formación metodológica de los estudiantes de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos.